A poco tiempo de que finalice el levantamiento de información de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones en ASAMA 2023-2024 de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud Francisco José Boneta Hurtado, titular de la Comisión Estatal, señaló que no se ha detectado el consumo de fentanilo, sin embargo, la problemática sigue latente debido a que es una sustancia de uso médico que puede filtrarse a las calles. Ese es un tema súper controversial, ahorita el fentanilo siempre ha sido de uso médico, siempre ha sido un antidolor de los más potentes y con uso hospitalario, entonces la gente considera que es una droga callejera y la realidad es que ese es el problema, que es una droga que está sintetizada en laboratorios perfectamente establecidos con ciertos parámetros y ciertos requisitos rigurosos que tienen las autoridades sanitarias, entonces el cómo llega a las calles, ese es el problema, pero a lo que voy, la gente no conoce de esto. Indicó que al menos en Quintana Roo la sustancia tiene poca popularidad, al menos fue lo que las encuestas les han arrojado y quienes conocen de esta droga es por las campañas de concientización que se realiza desde el gobierno federal. Ahora, ¿qué pasa en el sur completamente del otro lado? Pues todavía no tenemos el registro de nuestras unidades que haya consumo, que esté llevándose a cabo esto, pero el pulso sí lo ha puesto como el foco rojo, por ponerles un ejemplo, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que es lo que han escuchado en la radio, en televisión, que estamos muy presentes y hasta canciones del fentanilo y ponen una especie como de corrido tumbao, que es lo que está de moda, es lo que ha aperturado como que la gente sepa que existe la sustancia, pero que no conozcan realmente ni el daño ni nada. Entonces ahora en la encuesta nos tardamos un poco más precisamente por lo mismo, porque al ir aclarando y asegurando que las preguntas o los tamizajes eran entendidas completamente, pues había esta labor ya más personalizada de estar explicando los daños y los consumidos. Boneta Hurtado finalizó expresando que las modas actuales, como los famosos corridos tumbados o artistas del momento, no ayudan mucho, debido a que en sus canciones hace referencia a todas estas drogas y normalizando el consumo de sustancias. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.